para poder pagarlo. Y quiero aclarar el punto del informe. No se invirtieron en Accendo dos mil cuatrocientos, es la revolvencia que se da, si ustedes pueden apreciar, y qué bueno que me den la oportunidad porque efectivamente no todos son técnicos, en la tabla señala una fecha, un importe, el plazo de inversión, los saldos quedaban en ceros, eran doscientos millones, se invertían, quedaba el recurso, se invertía en otro plazo. La inversión en Accendo fue entre doscientos y cuatrocientos millones dependiendo la determinación que realizó la dirección de la tesorería de dicha secretaría. Las últimas tres inversiones sumaron seiscientos millones, pero no es que haya habido dos mil cuatrocientos millones en Accendo, solamente es la revolvencia. Es como ustedes, si tienen su salario y se los depositan en su cuenta bancaria, lo retiran, lo prestan y les depositan, en los saldos parece que tuvieron ingresos por el doble, no es que hayan tenido por el doble, es el mismo recurso, pero se contabiliza el saldo, entradas y salidas.